Juan Antonio Capellán y Jamil Chain te acompañan. Miren señores, nosotros en más de una oportunidad hemos dado cabida a personas, instituciones, amigos que han hecho diferentes denuncias y ya dos nos han tocado en el orden de la defensa del medio ambiente. Estos son derechos, no solamente, como podríamos decir, del pueblo, son derechos de la humanidad. Tenemos que preservar el medio ambiente y sobre todo cuando está en juego un recurso tan importante que para muchos, muchos piensan que es inagotable y es absolutamente finito, que es el agua. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos presentar al Consejo Ciudadano por la Defensa del POMIER y la TOMA, provincia de San Cristóbal. Con nosotros está el licenciado William Alcántara, que también es comunicador, es periodista, ¿verdad? Sí. Periodista y es, pero sobre todo, es un ciudadano responsable, miembro de una organización de la sociedad civil que está defendiendo este patrimonio de todo el San Cristóbalense, pero no solamente de San Cristóbal, del país. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo quisiera, primero que todo, si el director nos puede poner un intro que tenemos. Mira, aquí tenemos, esto es, mira que, mira, mira, explosión de dinamita en el POMIER. Bueno, lo cierto es que esto es lamentable. Ahora, me gusta el abordaje que está haciendo la comunidad, que están haciendo los comunitarios y esta constitución en un Consejo Ciudadano por la Defensa del POMIER y la TOMA, utilizando recursos de todo tipo, buenos recursos visuales, un buen relato, presencia, argumentaciones, digamos, científicas y legales. Y esto nos lo va a poner en contexto nuestro invitado, William Alcantara. Buenas tardes, William. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a todos en el Consejo Ciudadano. Estamos muy agradecidos de que nos den esta oportunidad. Lo cierto es que sí, que nosotros estamos reclamando un derecho fundamental, que es el agua, señores. Y la minería responsable está destruyendo. ¿Qué le dieron ahí? Con dinamita. Eso que se ve ahí, eso es una contaminación. Bueno, mira, eso que se ve, es el que ha ido a la toma, o ha pasado un poquito más allá. Hay un puentecito, cuando, que se pasa frente a la toma, donde pasa ese ruido, esa toma de agua, que sale precisamente del barrio de la toma, con agua hacia abajo. Y esto es un agua transparente, que también es hermosa. Ahí mira cómo se ve. Pero mira cómo está completamente, tal vez se ha lechado. Y es producto de la explosión con dinamita de la mina del Pomiel. Bueno, el día 8 de junio, llovió un poquito en San Cristóbal, y eso generó que de las lomas del Pomiel, donde están las empresas que extraen la caliza, eso provocó que el agua subterránea, donde nace el acueducto de la toma, si hay un, en la toma, hay un acueducto, donde se, eh, donde llega el agua subterránea. Y ahí, es el nacimiento donde se suministra agua a la población de San Cristóbal. Y Napa, el día 8, el 9 de junio, Napa, por medio de un comunicado, se cerró ese acueducto, fruto de esa contaminación, porque el agua llegó turbia, vino con cal viva, el agua llegó y se convirtió como en un color leche, y eso provocó, señores, que se cerró el acueducto por 56 horas, a más de 150 mil, eh, habitantes de San Cristóbal, se le quitó el agua, se le cortó el acueducto, se le cerró la válvula, fruto del acueducto responsable, que han perforado la capa freática, el nivel freático, y en el, a nivel del río subterráneo, de, de la toma, se contaminó. Y Napa dio un informe, que le traje una copia del informe, que hay un informe que dice, que el agua estuvo contaminada, por cal viva, incluso, ellos intentaron entrar a la empresa, a Docalza, para verificar, y en el mismo informe dice, que el Ministerio del Medio Ambiente, la empresa Docalza, le prohibió el proyecto de Napa, para seguir le indagando, le prohibieron entrar a la empresa. Escúchame, un paréntesis. Tú me estás diciendo, que el Medio Ambiente, le prohibió, a Napa, entrar. No, Medio Ambiente fue que lo prohibió. Pero ahí lo dice, en el informe. ¿En el informe? Claro que sí. ¿Medio Ambiente? Cuando se presentó la crisis, no, 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 no. Los técnicos de Napa, fueron a verificar, para seguir confirmando, y aquí está el informe, que este informe lo hicieron, hay un acuerdo del BICON franceses, que están asesorando a Napa, y ellos, debido a la crisis que se presentó, dieron este informe, y ellos mismos dicen, que intentaron entrar, y se le prohibió. Ellos estudiaron, la calidad del agua, la calidad del agua. ¿Por qué prohibió la entrada? Bueno, la empresa, y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cómo se llama la empresa? El Ministerio de Medio Ambiente, también le prohibió, pero es más, espérate, más grave, nosotros tenemos el informe de Napa, oye, tenemos el informe de Napa, Medio Ambiente ha hecho tres informes, y no lo entrega, no lo quiere entregar, y se lo solicitamos, por el derecho que tenemos, ¿y a dónde que vamos a llegar? A la cesta de información, y siempre dicen, al final, que lo que sucede, es que eso puede causar perjuicio económico, dice, se aleja, que ellos prefieren, escúchame, ellos prefieren, reguardar la empresa, y que el pueblo, se lo lleve el diablo. Bueno, pues actualmente, esa es la situación, el Ministerio de Medio Ambiente, tiene la potestad, la ley de medio ambiente, es un derecho constitucional, el derecho a un ambiente sano, la ley de medio ambiente establece, que ante una situación, de gravedad, ante una situación, de daños, al medio ambiente, el Ministerio tiene el derecho, puede parar, cualquier tipo, de intervención, para, eh, reducir los daños, y no ha hecho nada, en ese sentido, simplemente, el Ministro, ha ido allá, de visita, a las cuevas, ha ido a la toma de visita, se tomó un poquito de agua, pero no ha accionado, y hoy, seguimos en peligro, y el agua de San Cristóbal, está en peligro, debido, a la minería irresponsable, que sigue con dinamitas, que siguen extrayendo, y todos los días, hoy, están sacando, doscientos mil metros cúbicos, de material, ellos renuevan, remueven todos los días, para seguir extrayendo, eh, caliza. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama, Docalsa. 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 ¿Propiedad de quién? La empresa de Docalsa, gracias a la denuncia nuestra, gracias a este informe de INAPA, y también tenemos un estudio, de la Comisión de Medio Ambiente, de la UAS, el Ministerio Público, el Ministerio Público, de la Procuraduría de Medio Ambiente, presentó, una medida de coerción, contra esta empresa, que se llama Docalsa, contra Alfredo Delfino Novaldi, Francisco Javier Alponte Tavera, y Guillermo José Alponte Taveras, y el 5 de octubre, martes 5 de octubre, se va a conocer, la medida de coerción, contra esta empresa, por la violación a la ley de medio ambiente, y porque no quiere dejar sin agua, en el Tribunal de la Instrucción, de San Cristóbal. Ok. Entonces, ¿esos son los propietarios, de esa empresa? Sí, ellos son, los representantes, los representantes, los empresarios, que siguen, extrayendo materiales en la zona, que siguen generando este daño, pero lo peor de todo es, que no restauran, no hay remedición ambiental en la zona, no hay ninguna acción, de que ellos, estén aprovechándose de los recursos, y no restauran el ambiente, como establece la ley del medio ambiente. Ese es otro tema también, que nos preocupa, porque ellos simplemente, con el afán, de extraer la piedra caliza, y hacer negocios, pero no se están preocupados, con la calidad de vida, de los, de la gente, ni hay responsabilidad social, de esa empresa. Por lo tanto, nosotros estamos, llamando la atención, al ministro del medio ambiente, que todavía, está a tiempo, para que hoy, para que mañana temprano, pueda accionar, y de manera administrativa, le pare, esa empresa, y que se revise, las, el accionar de esa empresa, para que no siga, provocando daños, al agua, al acueducto, de San Cristóbal. Una cosa, William, usted ha tenido, la oportunidad, de acercarse, a la empresa, y si lo han hecho, cuál ha sido la respuesta, que, que, cómo, cómo se han manejado, yo, qué le han dicho. Bueno, nosotros, directamente, hemos intentado, acercarnos a la empresa, empresa, pero, ellos, lo que, lo que, están haciendo, es, video, en cierto modo, difamándonos, en el sentido, de que, ellos dicen, que nosotros hablamos mentira, utilizan a la gente, de la comunidad, para expresar, video, y, hay alguna propaganda, que lo que nos quieren, descalificar, incluso, nos llamaron de particulares, en esta acción, ahora bien, hay otro dato interesante, que, incluso, la Procuraduría, de Medio Ambiente, fue allá, y, no quisieron, en ese momento, entregar, el estudio, de impacto ambiental, no lo han querido, presentar, no han querido, entregar, el estudio, de impacto ambiental, ni, el informe, de cumplimiento ambiental, tampoco, el Ministerio, de Medio Ambiente, nos ha querido, dar, esos informes, porque, todo ello, lo manejan, entre ellos, entonces, lo que siguen, es, en cierto modo, como nosotros decimos, confabulándose, con la empresa, para, seguir, extrayendo materiales, seguir extrayendo, la piedra caliza, y, afectando, el medio ambiente, esa empresa, tampoco, asume, la responsabilidad social, como debe ser, tiene un vivero, sin árboles, un vivero, abandonado, porque no siembran, y no se preocupan, por la remediación ambiental, la ciudad de San Cristóbal, el consejo, de ciudadanos, por la defensa, del medio ambiente, por la defensa, del pomier, y la toma, está exigiendo, ayer tuvimos una asamblea, donde, la sociedad, está reclamando, que el ministerio, de medio ambiente, asuma su responsabilidad, y, haga cumplir la ley, en San Cristóbal, en el pomier, en ese sentido, decimos nosotros, en un manifiesto, que, que pusimos a circular, en el día de ayer, que el acceso del agua, es un recurso vital, y por tanto, un asunto, de supervivencia, y queremos, en ese sentido, un derecho, consagrado, en nuestra, andamiaje legal, el cual se ve, lacerado, debido a la contaminación, de la toma, fruto, de esa acción minera, irresponsable, por eso, estamos llamando la atención, y necesitamos, hemos hecho una propuesta, también, de que se, que se pueda hacer, una mesa, de un diálogo, tripartito, entre la empresa, las autoridades, y la sociedad civil, que se tome en cuenta, la sociedad civil, porque nosotros, queremos presentar, y los municipios, claro, que sí, y queremos presentar, las alternativas, de solución, ante esta situación, porque no nos vamos, no vamos a permitir, quedarnos sin el agua, no vamos a permitir, que de nuevamente, se cierre ese acueducto, de San Cristóbal, afectando a más de, 150 mil familias, como lo dijo el INAPA, por lo tanto, en ese sentido, nosotros, vamos a estar, firme, y estamos llamando, a la población, para que el 5 de octubre, en la audiencia, en el Palacio de Justicia, de San Cristóbal, vamos a tener, una gran vigilia ambiental, para decirle, a la justicia, que los responsables, de cerrar el acueducto, merecen, una medida de coerción, merecen, que se le aplique, una medida de coerción, que consista, en prisión preventiva, ante la gravedad, del daño, que han generado, en, en la ciudad, de San Cristóbal. Mira, William, definitivamente, aquí hay, imágenes, que son muy elocuentes, con relación, a lo que, está pasando, todas las empresas, mineras, fundamentalmente, las empresas, mineras, siempre tienen, digamos, este tipo de conflictos, con las comunidades, donde, desarrollan su actividad, pero, al mismo tiempo, tienen una muy buena, estrategia comunicacional, y, hacen, eh, uso, de sus recursos, económicos, para, eh, hacer, digamos, una, contra, a las denuncias, que hace la ciudadanía, hay mucha información, en las redes, eh, y de, y de, y de, y de promoción, de la propia empresa, de la propia empresa, donde, se ve prácticamente, su consejo directivo, ojalá podamos ver, alguna de las imágenes, que hemos, mandado, al control, pero, antes, en lo que vienen las imágenes, hay que destacar, que este es un conflicto, que va, más allá, simplemente, a, entre la lucha, de la empresa, y la comunidad, cuando hablamos, de que, INAPA, ha hecho reclamos, y no ha tenido respuesta, de otro órgano, del gobierno, en este caso, respuesta oportuna, específicamente, del Ministerio, de Medio Ambiente, es preocupante, y hay que también, eh, y miembros, de la, de la empresa, pero, lo que me llama la atención, es que, el pie de página, de esta publicación, dice, es, viene del Ministerio, de, de Medio Ambiente, o sea, es posible, que ahí estén, algunos funcionarios, de Medio Ambiente, esto me preocupa mucho, porque, tradicionalmente, no digo que sea el caso, no sé ni siquiera, si esa, esa imagen, corresponden, a, a esta administración, pero, sabemos que, sobre todo, las mineras, eh, eh, uso, de sus recursos, de manera muy particular, en la que salen a comprar voluntades, y, tú lo sabes, y extorsionan, entonces, el caso de, la vinculación de INAPA, y la voz de alerta que da INAPA, tiene mucho sentido, no solamente por el hecho, de que está defendiendo, ese recurso valioso, que es el agua, sino, que ese, porque hay que estar claro, esto no es una contaminación, eh, vamos a decir, que pone en riesgo, eh, la salud, de manera, eh, eh, a modo de intoxicación, como el caso, por ejemplo, de lo que pasa, en Pueblo Viejo, Barri, aquí lo que estamos hablando, es de una contaminación, de sedimento, eh, de un material calizo, que evidentemente, hace que el agua, en ese momento, no sea, acta para el consumo humano, pero, si complica, el, el procesamiento del agua, por, incluso, todo ese sedimento, que va bajando, saturaría, eh, los filtros, y todo, el proceso, de, eh, de purificación del agua, todo esa estructura, esa infraestructura, que tiene, eh, que tiene INAPA, y que es propiedad nuestra, eh, todo esto, va a encarecer, y a restarle la vida útil, de esa, de la planta de tratamiento. Bueno, escúchame, pero quizá, también, esa empresa, lo que llama poderosamente, la atención es, de que ella tiene, una gran vinculación, eh, con el ministerio, pero ellos provocan, también, daños, eh, pulmonales, porque tienen una chimenea, que no tienen control, pero también, ellos provocan, ellos están, en una área, protegida, y ellos provocan, ponen en peligro, las cuevas del Pomier, las cuevas de Borbón, que son todo un patrimonio, y están en riesgo, y ellos se han metido, en la zona, de amortiguamiento, ¿a qué distancia están de la cueva? Ellos están, a menos de 100 metros, ¿de la cueva? Sí, de la cueva, ellos han violado, incluso, hay un, un informe, que ellos dan, que el ministerio de medio ambiente, eh, recientemente, le permitió, meterse, a menos de 100 metros, cuando la ley establece, que son 200 metros, pero anteriormente, había otra ley, que establecía 400 metros, ¿Tenemos el teléfono de Orlando Jorge Mera, por ahí? Yo lo tengo, bueno, oye, Orlando Jorge Mera, oye, él conoce bien la situación, el 27 de mayo, él se presentó, a la cueva del Pomier, y anunció ahí, que iba a haber un plan, de remediación ambiental, en mayo, luego, el día 8 de, de junio, se presentó, esta situación del agua, y él volvió de nuevo, como el 19, y se tomó un poquito de agua, donde el nacimiento de la toma, Orlando Jorge Mera, conoce la realidad, incluso nos reunimos con él, y hasta le hicimos un planteamiento, de la, de la remediación ambiental, y le hicimos una, una propuesta, de hacer un gran círculo, cultural, ecológico, y taíno, que tenga que ver, con la cueva del Pomier, que tiene que ver, con la casa caoba, y con el balneario, la toma, de tal manera, que nos preparemos, para que esas empresas, sean retiradas, de, de esa zona, y nosotros, con un turismo, ecológico, sostenible, podemos, eh, establecer, en esa zona, la forma, de que la gente, pueda vivir, y darle ese atractivo, que tiene la cueva del Pomier, que son un monumento natural, que son señores, eh, un recurso, que tenemos, de nuestros, de nuestros antepasados, que tenemos que preservar, pero las 55 cuevas, corren el peligro, cada vez, que ustedes, me parece, que esas cuevas, fueron declaradas, patrimonio, claro que sí, patrimonio cultural, de, de la humanidad, tienen un valor histórico, inconmensurable, y, tú sabes, con quién me gustaría, eh, contactar, con Amparo Chantada, o, con Luis Carvajal, también, con Luis, vamos a ver, para que Luis Carvajal, conoce la situación, y ha sido también, él, mira, yo tengo aquí el informe, de, la comisión de medio ambiente, de la UAS, que también determinó, los daños, que genere esa empresa, al medio ambiente, miren aquí, filmado precisamente, por Luis Carvajal, aquí está, donde ellos mismos, establecieron, y pudieron contactar, de que la contaminación, del agua de la toma, fue debido, al, la cal viva, de esa empresa, que no toma, ninguna medida, para evitar, que sus desechos, puedan caer, a cañada seca, y de cañada seca, de manera subterránea, lleguen al agua, al acueducto, de San Cristóbal, mira, yo te digo a ti algo, yo me extraña, me siento, o sea, cuando tú me dices a mí, que el ministro, de medio ambiente, que el ministro, medio ambiente, y que medio ambiente, como que, como te diría, están vinculados, a esa empresa, o sea, o sea, y, y Napa fue, y medio ambiente, y la empresa, le prohibieron la entrada, entonces, ¿en quién vamos nosotros, a creer? Si, lo que está para eso, que es, la institución de medio ambiente, está de acuerdo, es lo que tú me quieres haber dicho. que es la realidad, pero te estoy demostrando, que hemos solicitado, cinco, por la vía del, del estudio, de, de la ley, de acceso a la información, sí, hemos solicitado, el estudio de impacto ambiental, no nos lo dan, hemos solicitado, el estudio, el informe, de cumplimiento ambiental, que las empresas, tienen que dar, cada seis meses, tienen que mandarlo, para decir, mira, estamos manejando esto, y eso no lo quieren dar, porque supuestamente, hay secretos de la empresa, yo dije, no, pero bórrale, los secretos, los datos de la empresa, y dámelo así, porque nosotros, y así, y así. Yo acabo de hablar, con Luis Calvajar, él está conduciendo, no nos puede atender ahora, pero nos va a mandar, el teléfono, de otra persona, que parece que lleva, el proceso, bueno, lo estás devolviendo, Orlando. Estamos, tratando de comunicar, porque nosotros, queremos aclarar, esta denuncia, que viene a hacer, este colega abogado, hermano, periodista, que grave, grave, gravísimo, para San Cristóbal, y no solamente San Cristóbal, para la capital, o sea, aquí se está eliminando, los ríos, o sea, se está contaminando, lo más apreciado, que tiene un ser humano, el agua, que es como el derecho, a la vida, y es un derecho, constitucional, que tenemos nosotros, y se está hablando, de un pato, por el agua, y cuando, aquí tenemos, como se está destruyendo, se está permitiendo, la contaminación, y se le está permitiendo, que la gente, se le cierre, ese acueducto, no es justo, yo creo que, ¿tú te imaginas que ese acueducto, lo cierren? ¿eh? Bueno, Dios mío, lo cerraron por 56 horas, sí, eso es lo que queremos prevenir, porque mañana, lo pueden cerrar, por una semana, después, así lo van cerrando, y oye, la cosa más grave, cierran ese acueducto, ¿qué va a suceder? que nos van a tener que dar, el agua de Valdeza, que viene aquí a la capital, se la vamos a quitar a la capital, porque la vamos a coger, aquí en San Cristóbal, eso, eso va a suceder también, o sea, que este problema, del agua, del acueducto de San Cristóbal, afecta directamente también, al Distrito Nacional, porque si mañana, tenemos ese problema, ¿qué va a suceder? ¿no van a tener que dar, no van a tener que dar el agua de aquí, que le corresponde a ustedes, no lo van a tener que dejar en San Cristóbal, por lo tanto, es importante, que las autoridades entiendan, que debemos, parar esta contaminación, y es simplemente, si se aplica la ley, si se regula, y se verifica, miren, usted no puede seguir, destruyendo aquí, usted no puede seguir, extrayendo materiales, a este nivel, si se controla, si se aplica la ley, nosotros podemos, estar tranquilos, en San Cristóbal, porque vamos a tener agua, vamos a hacer una breve pausa, y nos vamos a poner en contacto, con el, director, con el ministro, de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, y nos vemos, y nos vemos, Gracias por ver el video 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 Bueno mira Lo primero es que Este es un tema Que tiene Que involucra a Y que no sepa Ninguna otra Autoridad La fecha de 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 la fecha Mientras al lugar lo alimenten a la zona de la tierra, yo le doy el objetivo a los ciudadanos que están movilizando el ejercicio de su legítimo derecho, que es todo el gobierno, para yo ver las fotos y las imágenes que ellos tienen, y poder hacer un ejercicio de la área participativa. Y que, que es lo que realmente es una gran amenaza, lo que le puede hacer es el conocimiento. ¿Qué es lo que haces? en esta aplicación es que se ha abierto a todos y se tiene para unir a usted ¿aló? ¿y usted que cayó la llamada? sí decía que quien llama a INAPA para pedir su ejercicio relacionado a la toma de tan justo agua pues quien te habla y en ese sentido estoy dispuesto a poder compartir con este grupo ciudadano que está con ustedes y con cualquier otra entidad lo que nos hablemos es que estamos haciendo porque de lo que se trata no es un tema de un día o dos días sino de lo que estamos haciendo en estos tres niveles en la toma de tan justos en la toma de tomía con el tema de la extracción minera que incluye a lo que se llama la minería artesanal y lo que han hecho estas dos empresas que tienen una de la década de los 60 y otra de la década de los 2000 y tanto ahí en las pruebas de tomía ya bueno nosotros digamos que servimos de canal de comunicación entre la comunidad en este caso y el ministerio en la persona del ministro Orlando Jorge Mera a quien le agradecemos que en toda oportunidad que le hemos solicitado ha atendido al llamado simplemente nos gustaría saber para cuando sería posible este encuentro y nada que esto que aparentemente hay un problema de comunicación se siga dilucidando no necesariamente con mucho gusto con mucho gusto el viernes a las 10 de la mañana perdón el viernes de feriado discúlpame discúlpame el jueves a las 4 de la tarde jueves 4 de la tarde en el ministerio de medio ambiente si como no buenas tardes muchas gracias Orlando si quiere hacer una pregunta ah bueno aquí está era preguntarle sobre la distancia que tiene la empresa de la cueva que eran 100 metros dice el señor y la ley regula que son 200 metros que es lo que se regula pero ya en su momento me parece que ya Orlando no está con nosotros nos despedimos pero está bien pero él ha dicho muy claramente que está en la mejor disposición ha expresado no solamente la disposición sino que ha puesto en contexto sus aprestos claro es un problema viejo al que ellos encontraron y han intentado dar la solución pero lo importante es que haya un acercamiento consciente y responsable de ambas partes y se le dé cumplir se establezca un plan de acción al que se le dé seguimiento y haya resultados no se quede en la retórica ni simplemente en la apreciación de uno u otro sector nosotros incluso no comprometemos con asistir a esa reunión y de manera digamos imparcial tratar de recoger el la mayor información y mantenernos informando a la ciudadanía de manera que este ejercicio se mantenga bueno nosotros definitivamente estamos muy emocionados por este programa que contribuye a que podamos ver la posibilidad de una solución vamos a sentarnos con el ministro el próximo jueves a las 4 de la tarde y sería interesante que ustedes participen también para que veamos todo esto y que él nos pueda mostrar que él tiene los estudios de lugar y veré y vamos a ver qué podemos hacer para impedir que se siga afectando el agua de San Cristóbal miren vamos a ir a una pausa y de regreso vamos a tratar de hacer contacto con Milton Martínez que es un técnico profesional del área que tiene también información y que podría arrojar luz incluso para llevar información certera a esa reunión con el ministro regresamos en breve ah bueno tenemos a Milton en la línea eficiente nuestro departamento de producción buenas tardes Milton buenas tardes buenas tardes buenas tardes Milton te hablas Amil Chaín estoy en compañía de Juan Antonio Capellán productores del programa Los Derechos del Pueblo en Cachicha TV y igual está con nosotros como invitado el abogado y periodista William Alcántara de San Cristóbal representando el consejo por la defensa del pomier y la toma nos han traído una denuncia en la que incluso viene ampliamente documentada con diferentes llamados y acercamientos a instituciones y con un material audiovisual donde se ve la explotación y la contaminación primero que todo la explotación de a cielo abierto con dinamita para la extracción de la caliza y como posteriormente esto llega al lecho del río o más bien del flujo que sale desde la toma y va rumbo al producto de San Cristóbal ¿qué nos podrías decir tú de este particular si tienes conocimiento en este sentido? Sí, yo puedo decir que ese paso del pomier lo que nos presenta es la falta de autoridad la falta de gobierno del territorio que es una marca lamentablemente presente en casi todas partes en el país o sea la autoridad competente para ordenar el espacio para ordenar el territorio para adecuarlo a su educación no aparece por ninguna parte y en el pomier lo tenemos eso expresado en todo el tema Ya ¿de qué se quejan ustedes? ¿qué conocimiento tienen? ¿cuáles han sido las recomendaciones? Primero que todo si nos gustaría que tú te presentases como técnico ¿cuál es tu expertise? ¿cuál es el acercamiento que tú has tenido y el seguimiento que le ha dado a este problema? Bueno soy Milton Martínez soy ingeniero agrónomo miembro de la Comisión Ambiental de la UAS y participo como testigo técnico en el proceso judicial que se lleva en que se lleva en en el comienzo con la aportación Milton buenas tardes Capellán para que tenga conocimiento estuvimos en la línea al Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera la cual lo que pudo manifestar parece que tiene poco conocimiento de la situación aunque dice que es algo que viene de hace muchos años y que él está tratando de resolver y buscarle una solución al caso incluso ya invitó aquí a los denunciantes para que se reúnan el jueves creo que el jueves a las 4 de la tarde para buscarle una salida y que ellos le lleven una serie de fotos y documentos que tienen para él verlo que te que opinión te merece el problema de fondo es que el ministerio bueno la minera alega que el ministerio la autoriza a violar la ley pero perdóname Milton esa esa vamos a decir ese recurso o alega alegación ¿sabes? ¿puedes decir? alegamiento alegación me perdí alegato alegato ese alegato que hace el digamos INAPA o más bien la empresa que dice que tiene ese permiso es de esta administración o de administraciones pasadas los ministerios no legislan las leyes autorizan a los ministerios a elaborar reglamentos a elaborar reglamentos y tiene que ser revisado por un protocolo bien preciso ningún ministerio a cargo de una ley puede autorizar que se debió una prevaricación entonces ninguna institución puede alegar en un tribunal que un ministerio autorizó violador de él no, pero la pregunta es la siguiente Milton, por favor Milton, Milton que un policía me mandó hacer un trompón a ti no, no, no pero perdón Milton hay una Milton, me escucha hay un trompón porque estaba autorizado no me está escuchando Milton, me escuchas un contrasentido Milton ¿me escuchas? sí oye, la pregunta es la siguiente ese alegato que presenta la empresa ese permiso que como tú bien tienes razón no no es legítimo porque tú no puedes permitir algo que viola digamos otros principios pero ese permiso fue dado en esta administración o en administración pasada tu respuesta me llevaría a otra pregunta el permiso de ampliación fue renovado en esta administración ah, renovado en esta administración bueno, en ese sentido no más preguntas magistrado están ampliando hacia un parque lo están construyendo en la prácticamente la nociente de la cañona seca entonces están demoliendo un promontorio que es prácticamente el hueco por el lugar no sé lo que está causando la crisis a ver, a ver, a ver están demoliendo un promontorio que es hueco o sea que está sobre una caverna o sobre una cueva que está hueco claro en la cañada seca seca por arriba pero no está por debajo bueno déjame explicarte la zona del promontorio completa es un carso o un semicarso eso son condiciones huecas de notas calizas ajá que el apago de lluvia con los millones de años la agoraban y si tú vas por el mirador pues eso, ¿no? ajá o es un problema pero por arriba sólido lleno de árboles pero por debajo o hueco zona de cavernas o miel sí, sí una formación así lo único que en el mirador es calizadura exacto y en el pomiel es calizarlanda entonces son dinamitas y con calor convierten polvo correcto y se pueden mover para fines agrícolas que es lo que es así o sea la explotación de esta mina es con fines agrícolas o fines de industria de construcción que ellos sacan de todo porque está teniendo ahora cables trafinas para exportación tienen hornos de alta temperatura comprendiendo que están encima de la cañera seca y entonces la autoridad de los productos de San Cristóbal que es inapa está reclamando a gritos que se amplie la área protegida que necesita más área protegida y entonces lo que estamos teniendo es que están estrechando la área protegida porque se autorizan a demoler a dinamitar encima de la zona de monticomiento están destruyendo el parque están destruyendo el monumento natural con el puñuelo y el puñuelo aparte de la destrucción digamos de lo que es la historia y el monumento cultural ¿cuál sería cómo se podría expresar el daño el impacto medioambiental de esta explotación? Bueno o imagínate imagínate que esos acúlferos sobre nociones que he estudiado a fondo o sea nosotros no podemos decir de dónde viene toda el agua de la toma eso se estudia de muchas maneras y estamos arriesgándonos a perforar a desviar el uso de agua que podrían activarse en un futuro de manera completamente insospechada porque las aguas subterráneas tienen que ser estudiadas con muy largo plazo con mucho cuidado para establecer si el agua de un manantial tal viene de tal o cual punto específico si es una combinación de fuentes que tienen por ejemplo el manantial de la toma puede tener cuatro, cinco, seis fuentes subterráneas que estén sin identificar todavía si bueno entonces eso se preserva para que las generaciones futuras con tecnologías nuevas puedan hacer los estudios adecuados y mejorar esos patrimonios porque el país no puede ponerse sin agua si el agua de la toma entraba tantito todo sea bueno que él participara si sea bueno Milton que usted participara en la reunión del ministro que se acaba de formar para el jueves a las cuatro y usted pueda aportar de parte suya al ministro su apreciación el ministro no está tanto de conocimiento el ministro no está tanto de conocimiento él tiene especialistas ahí adentro mejores que yo y de los rególogos y de todos y de los rególogos no les hace caso pero por lo que vi pero por qué por qué ya esto ya esto es vamos a decir que a los que le pueden a los que le pueden objetar esas decisiones locas se les está trasladando inmovilizando invisibilizando atropellando carrera de gente que tiene 15 y 20 años especializándose ¿cómo? ¿sabes lo que importa? ¿sabes lo que importa un hidrogeólogo? ¿sabes lo que importa? ¿sabes lo que importa? Sí la mayoría de esos técnicos especializados se han formado en el programa de beca de la no soviética en el país ha tenido capacidad de invertir en ellos y entonces dedican 15 años y 20 años todos esos especialistas que están en energía aquí y en geología no se han formado aquí aquí no hay ninguna universidad que tenga carrera de ese tipo no construya hidrogeología aquí en ningún lado pero Milton una pregunta digamos que siendo un poco abogado del diablo la única alternativa que ustedes ven en este conflicto es el cierre total de la mina o existiría la posibilidad de que se articule se desarrolle un plan de explotación que sea más digamos menos agresivo con el medio ambiente y con un plan de remediación perdón la minería con explosivos la minería con esta minería de gran escala cielo abierto con explosivos es absolutamente inaceptable en ese lugar específico entre entre el sumidero del río Ligua en Quitablazo y la floración de la toma no se puede permitir ningún movimiento brujo ni brujo ni masivo tiene que ser una minería si se va a aceptar tiene que ser una minería empresarial y cuando vienen a ver ellos alegan que es antieconómico el país tiene que decidir el país tiene que decidir eso al final de la vocación al territorio al espacio a ese convierte son cuatro kilómetros un poco tiene que ser ampliado es ampliado e invertir en comprar toda esa tierra porque es verdad es un destino que se ha cumplido del país entero de todo el Caribe si no hubiera que no hubiera que vivir en Cuba en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico que te invitan a la octava maravilla del mundo que se llama la Coba del Camullo y cuando tu vas no vas por Tobillo a la Coba del Pumier esa es una de las realidades que tenemos que afrontar y ver como en ese sentido podemos realizar verdaderos cambios pues muchas gracias Milton por recibir nuestra llamada y con Dios delante nos veríamos también el jueves a las cuatro de la tarde muchas gracias nos vamos a la pausa y retornamos en breve porque quiero que esto se empu...